Ya estamos, de nuevo, saliendo a pista. A mí me tocó salir a pista el domingo en bicicleta, sí. No se rían, pero bueno, a través de la invitación de dos amigos, Benito Dazán y Víctor Derrito, me invitaron a organizar una competencia de ciclismo, a ser organizadores por primera vez dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Así que los felicito a ellos y también agradezco mucho la posibilidad que me dio el Gobierno de la Ciudad, el Deportes, a través del Chaparretegui, que nos prestaron la ciudad. Y con eso nosotros pusimos todo el esfuerzo y organizamos esta vuelta, primera vuelta de ciclismo de la Ciudad de Buenos Aires en Puerto Madero. Agradecido al comunero de Puerto Madero que nos prestó su casa, como digo yo, y por supuesto sobre todo a la Federación de Ciclismo de Argentina, por todo el apoyo, por todo el trabajo que hacen, y a la Asociación Metropolitana de Ciclismo que nos ayudó a organizar la parte deportiva. Gracias a Dios, gracias a Dios, salió fantástico. Fue un evento de primer nivel del ciclismo con unos premios en plata, cinco veces más a los que están acostumbrados, y para mí como deportista, ustedes lo van a sentir igual, compañeros, que un deportista se vaya feliz, contento y con plata, fue una cara de felicidad para todos. Pero hablando de felicidad, yo lo vi muy feliz al abuelo Guerra, se hizo el corredor el abuelo Guerra de nuevo. Participé, participé, Cocho, el equipo campeón no apareció el fin de semana, solamente mi amigo Gabriel Reyes me llamó, y fue lindo, lindo, porque me puse el bus otra vez, pero en función de una carrera que era de autohistórico. Fui a 1500 con Sergio Mazufri y mi nieto que me vio correr, me vio por primera vez con el bus, así que fue un momento muy lindo, un fin de semana en familia. Cocho, fue muy buena la carrera de Ángel, lo quiero felicitar, a pesar de que siempre somos rivales, en este caso fue espectacular lo que hizo, porque está retirado, porque volvió un 1500, que era una maravilla, largó muy atrás y cuando ya estaba noveno, tuvo un desperfecto mecánico, pero no tengo duda que la ganaba la carrera Ángel, así que lo quiero felicitar. Es un orgullo lo que hizo Angelito el fin de semana y cómo nos hizo quedar. Me dice Claudito que no era de velocidad, era de regularidad, una parte de velocidad, una parte de regularidad. Pero no tiene importancia. Claro que no abre y trata que salgamos bien en el programa. Lo más importante, yo creo yo, es ver realmente correr esos autos. Todo el turismo histórico, los grandes premios que organiza el automóvil argentino, los grandes premios que organiza en el autódromo la AAAS, tantas asociaciones con tanta cantidad de autos. Ahí en 9 de julio debe haber varios que tienen algunos del año 70. Sí, sí, por supuesto, aquí hay también por toda la zona. Y bueno, la realidad es que, bueno, muy bueno lo de Angelito, nos hizo quedar bárbaro, tuvimos un representante espectacular, los grandes campeones, así que bueno, es una actividad muy linda y hay tantos autos en todo el país que realmente es muy lindo verlos. Bueno, estos turismos históricos, para ubicarlos a los más jóvenes, se corren todo el mundo. Los equipos que nosotros corrimos en los años 90 hasta el 2000 de superturismo están corriendo en el histórico de Europa. O sea, esto es como una moda en todo el mundo que se ha puesto muy lindo y realmente es una felicidad para nosotros. Bueno, ya que lo dijiste, Cocho, lo vamos a decir, lo pensábamos mantener guardado, pero Angelito el año que viene va a correr el campeonato mundial representándonos a todos nosotros. Muy bien, Ángelus. Ahí va a estar campeones sin ninguna duda, quédense tranquilos. Pero a donde va a estar campeones también es que estuvo, a través de todo el informe que nos pasó, fue con la Fórmula 1, que el yo-yo la tiene más clara que nadie. Sí, la Fórmula 1 estuvo muy linda, sin duda la fe. Final del campeonato, carrera bárbara, muy, muy linda carrera. Y a mi juicio, con un final que correspondía. O sea, era la definición del campeonato entre Leclerc y Checo Pérez. Y creo que se quedó con el subcampeonato quien tenía la posibilidad, o sea, quien había hecho el mérito mayor para quedarse con el subcampeonato. No porque Checo Pérez le haya hecho un gran mérito, sino que sin duda Leclerc tuvo un auto complicado, se le complicaron muchas las cosas, pero tuvo un auto como para salir subcampeón. Y creo que esta última carrera lo favoreció un poco en la estrategia que hizo Rari, que normalmente suele darle con las estrategias. En este caso, la pegaron con la estrategia. Le creció una gran carrera, se pudo quedar con el segundo puesto y el subcampeonato. Y también una cosa para destacar importante, que es otra vez el triunfo de Verstappen, administrando las gomas de una manera increíble. Fíjense que una cosa para destacar de la carrera es que venían primero y segundo, Verstappen y Checo, y Verstappen en un momento de la carrera sigue haciendo los mismos tiempos y Checo se empieza a venir para atrás. Producto de que evidentemente la calidad de manejo que tiene Verstappen hace de que cuide los chicos, que cuide el auto y despacito se empieza a ir, se empieza a ir. Realmente, una vez más, una demostración de que el campeón está, sin duda, el campeonato está en buenas manos. Verstappen hizo un año extraordinario sin duda. Yoyo Leclerc también marcó una diferencia con su estrategia con el piloto, porque creo que él también cuidó bien los neumáticos porque hizo una sola parada. Entonces, eso le dio la posibilidad también de salir subcampeón. Sin duda, sin duda. Leclerc hizo una gran carrera. Fíjate que en este caso, que Ferrari en todas las carreras se viene para atrás con los neumáticos, en este caso aguantaron. Yo creo que gran mérito de Leclerc, sin duda, que la cuidó, cuidó los neumáticos. Checo se le venía como loco a las últimas vueltas, pero no le alcanzó. No le alcanzó producto de que, bueno, Leclerc hizo una gran carrera. Ángel. Yoyo, Yoyo, ¿qué pasó con Hamilton, que no estuvo ni Russell a la altura de la última carrera? Mira, los Mercedes anduvieron muy bien a la altura de Brasil, sin duda. Tenían un funcionamiento muy bueno, pero de segundo nivel. Yo creo que en esta carrera fue clarito que estaban mejor Red Bull y Ferrari que los Mercedes. Y Hamilton le devolvió la atención a Pérez en el final de la competencia. Recordemos que en esta misma carrera, el año pasado, Checo Pérez lo entorpeció a Hamilton y le dio la posibilidad a Verstappen de ganar el campeonato. Pero en este caso, Checo logra pasarlo a Hamilton en un momento y Hamilton lo vuelve a pasar de la misma manera que había hecho el año pasado con Checo Pérez. Checo Pérez con él. Entonces, eso yo creo que fue determinante para que a Checo no le alcancen las vueltas para superarlo a Leclerc, porque venía siendo mucho más rápido Checo que Leclerc. Yo creo que la devolución de atenciones del año pasado se vio clarita este año. Qué bárbaro, ¿no? Hay que recordarle a todos los amigos que desde el año 2007, creo que con McLaren debutó Hamilton, ese año hizo hasta la pole, pero en este año no ganó ni hizo ninguna pole. Es la primera vez en toda su carrera deportiva dentro de los siete campeonatos mundiales que también gana. Una cosa extraña, ¿no? Supercampeón. Ni una pole ni una carrera ganada en un año entero como fue este de tantas carreras. Y hay que ver también lo de Verstappen, que decías vos, el récord de victorias en una temporada de Fórmula 1, 15 carreras. Si bien, por supuesto, se corren muchas más carreras que en otras temporadas, igual hay que ganar 15 veces en un año. Yo, yo. Sí, sí, sí. Por eso, una vez más, repito, el año de Verstappen fue increíble. Y en esta última carrera, hizo una demostración cabal de cómo hay que administrar un auto, cómo hay que administrar las cubiertas. Realmente tuvo todo este año una gran superioridad. Sin duda tuvo el auto, tuvo el medio mecánico, pero también lo tuvo Checo Pérez. Y Checo Pérez, sin duda, no estuvo a la altura de Verstappen. Estuvo muy bien, hizo un gran año, el mejor año de Checo Pérez desde que está en la Fórmula 1. Felicitaciones, por supuesto, para él. Pero lo de Verstappen es sobresaliente. Es sobresaliente. Bueno, la estrategia, Ángel Gaby, de las estrategias con el tema de los neumáticos. ¿Qué hablamos muchas veces entre nosotros con respecto a las categorías que tenemos en el país? ¿No? Tener un neumático que te permita hacer una estrategia hace también a los buenos espectáculos, ¿no? Es un punto para ver ese. Sería espectacular en todas las carreras, en todas las categorías, perdón, usar una goma bien blanda, que hay de primero que los autos van más rápido, y segundo, habría que o cuidar la goma, como dice el Goyo, como hace Verstappen, pero yendo rápido, o si no, parar a cambiarla. Yo creo que eso sería algo que le dé emoción a las categorías. Pero bueno, después el costo se hace imposible, ¿no? No nos olvidemos de un retiro, de Sebastián Fettel, un gran campeón, cuatro veces campeón. Así que Chapó, en el retiro, realmente re joven para retirarse por nuestro punto de vista, como la hicimos nosotros mucho más larga, creo que es eso. Gracias. Cochito, déjame agregar cortito, se corrió el Rally Río Uruguay seguro en Concepción del Uruguay, una carrera espectacular, del primero al tercero, después de dos días de rally, terminaron en cuatro segundos. Después, por un problema, le recargaron a Ligato, por eso quedó tercero a 40, pero cuando terminaron la carrera, le ganó al segundo, un segundo nueve, y al tercero, cuatro segundos. Realmente espectacular. Sí, sí, fue muy bueno porque yo lo estuve siguiendo por las redes y realmente mucho entusiasmo con el rally en Entre Ríos. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Chapó, felicitaciones para toda la gente de Entre Ríos por hacer tanto automovilismo deportivo. Nuevamente, compañeros, el abrazo grande y nos vemos, como le digo a todos, hasta, nos vemos la próxima semana. Gracias, grandes campeones. Fiat Grans, el auto argentino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Conan, líder en máquinas y herramientas. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico.